En mi barrio En su cuenta les damos la bienvenida una vez más a este, el espacio donde los medios y procesos de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos son protagonistas. Hoy nos encontramos desde el barrio Prado Centro, en la Comuna Díaz de Medellín. Pero empecemos hablando de colores. Andrés, ¿cuáles son esos colores que te producen felicidad? A mí me gustan los colores que son como un atardecer, eso me genera mucha felicidad. ¿Y a vos, Dara, qué colores te causan tristeza, angustia o tranquilidad? A mí yo creo que van por la paleta de los azules. Pues hoy vamos a aprender a diferenciar la iluminación entre los colores cálidos y fríos. Este tema a mí me encanta, pero ¿qué tal si todos aprendemos con el siguiente tutorial? Hola, soy Jorge Hernández, soy técnico de iluminación en Telemedellín. Y vengo hoy a hablarles de lo que es las fuentes luminosas en fotografía. Nosotros en fotografía usamos luces de diferentes colores, texturas, y hoy vamos a hablar de lo que es la calidad de la luz. Por ello vamos a citar más que todo lo que son las temperaturas de color. En cuanto a las temperaturas de color, entonces las clasificamos entre cálidas y las clasificamos entre frías. ¿Cuándo usamos las cálidas o cuándo usamos las frías? Entonces, es decir, si queremos tener unos colores mucho más rojos, amarillos o naranjas, usamos la temperatura cálida. Cuando empezamos a grabar y queremos buscar una temperatura cálida, entonces nos vamos a las luces de tuxteno que dan esa temperatura. Ahora están saliendo las leds que también vienen con esa misma temperatura. Ya no podemos decir que simplemente las luces calientes son las que nos dan la temperatura cálida. O las luces frías son las que nos dan la temperatura fría. Eso ya lo debemos de olvidar. Y basarnos en los colores. Que el color sea naranja, en este caso, que sea un 3000, 3200, y empezamos en un lugar donde podamos manejar esas temperaturas. De por sí eso no lo vamos a encontrar afuera. Necesitamos tener un lugar, un estudio de grabación, o una casa, o una noche, donde podamos nosotros manejar esa luz. Porque es la luz más difícil de controlar. Por lo que la luz del sol es de otra temperatura, entonces no es chévere tenerla. La temperatura cálida la usamos para grabar en momentos alegres. Muchas cosas es como en los estándar comes, en obras de teatro, cuando la vaina es de algo de felicidad, generar ambiente, emociones, cosas que sean muy alegres, usamos esa temperatura. Ahora hablamos de la temperatura fría, donde son los colores verdes, los colores más azules. Esa es la más fácil de encontrar, la encontramos en la temperatura ambiente, es la temperatura del sol, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a usar esa temperatura, lo más común es que lo hagamos en exteriores. Entonces, con la ayuda de un Flex, con la ayuda de un HMI, que la temperatura es 5600, o con la ayuda de el KinoFlow Daylight, o con algunas luces LED, que también son Daylight, podemos hacer que podamos empatizar y armar una armonía chévere en exteriores. Los colores son mucho más, se van a ir mucho a los verdes, a los azules. ¿En qué momento podemos usar la temperatura fría? Es decir, la usamos, se ven mucho en los noticieros, usan mucho este color, por lo que lo llamamos neutro. El frío lo llaman neutro, se usa para informar, se usa para fotos en paisajes, se usa para imágenes en las calles de día, se usa para hacer escenas donde no hay alegría, donde es una cosa más tranquila, donde vamos a hacer suspenso. Estamos en un espacio donde la profundidad es un poco difícil de obtener, o un espacio en un fondo negro, un fondo blanco, un background completo de un color, y queremos generar un contraste, entonces usamos las tonfas de temperaturas, una en contra y la otra la usamos de front. No importa, la fotografía, la iluminación, todo eso es de gozárselo, de querer ir más allá, o de querer ir más acá, donde vos quieras estar, pero que lo hagas con amor, lo hagas con cariño y lo hagas chévere, lo disfrutes. Si lo disfrutas, funciona de todo. Oíste, Ara, ¿vos conoces Guayaquil? Sí, he pasado por ahí. ¿Y qué reconoces de este lugar? Bueno, reconozco los vendedores ambulantes, los pitos y la cantidad de gente que se ve. Pues bueno, hoy acompañaremos al periódico Guayaquil Times en un recorrido por los lugares donde se encuentran los protagonistas de sus historias, historias que inspiran y resaltan la cara positiva de este pedacito del centro de Medellín. Nuestro periódico hace con la finalidad de empezar a mostrar lo bueno de nuestras personas, del sector, de nuestros empresarios, de sus orígenes, de todos sus esfuerzos, de todas sus luchas, de todos sus logros. Siempre mostramos lo mejor de nuestra comunidad. El mes, ¿cuáles son las más relevantes que se deberían de sacar y relevantes en relación con nuestro sector, el de Guayaquil? El siguiente paso es, mediante una reportería, buscar a las personas idóneas para cada tema, buscar personajes importantes para que salgan en el periódico, en esta edición. Buenas, ¿don Albeiro está? ¿Don Albeiro no se encuentra? ¿En este momento no? Pero está Alex. ¿Cómo era Medellín cuando eras niño? El Parque de las Luces era una caminería horrible, pues no era el Parque de las Luces, todas acá el llamado era una caminería horrible y ya eso es muy bonito, el Parque de las Luces es muy bonito. Buscamos a las personas en sus lugares de trabajo. El sector de Guayaquil es un sector comercial, entonces es más fácil buscar a las personas en sus lugares de trabajo y no tanto en sus casas o en otras partes. Buenas tardes, don Wilson. Hola, Michel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Vengo a hacerle unas preguntitas. Claro, con mucho gusto. En ese momento les pregunto las preguntas idóneas, por ejemplo, preguntas en relación a cómo era Medellín antigua, cuáles eran los edificios que había antes y que ahora no existen, todo dependiendo del tema en que se trata. Se maneja un emporio económico, puede ser muy fuerte y acomodarse a él. Después de tener esta información, me dedico a redactar en el periódico, en las oficinas del periódico. Ahí se hace una corrección de estilo para terminar pasando esta información a la diseñadora. La diseñadora se encarga de hacer, de organizar las pautas, los textos, las imágenes y hacerlo visualmente llamativo. Recibimos el periódico en nuestras oficinas, donde lo organizamos para luego distribuirlo a cada uno de los locales comerciales del sector de Guayaquil y a cada una de las personas que se interesa por este periódico. Nuestra finalidad siempre ha sido construir, siempre ha sido mostrar lo bueno de los empresarios, la lucha, los esfuerzos, los sacrificios, los logros. Nunca hemos querido ni contaminar el medio ni con política, ni con religión, ni con otras cosas que son muy respetables pero que muchas veces dividen. Entonces siempre hemos sido muy respetuosos de las personas y mostramos lo positivo en nuestras secciones de salud, de emprendimiento, de empresario del mes, de finanzas. Siempre pretendemos que el lector nuestro se construya y se ayude partiendo de él. Nosotros siempre tratamos es que la gente se contagie de lo que nosotros publicamos, de las historias de vida, que se guíen bajo un ejemplo de otros empresarios de vida, un ejemplo bonito y que se inspiren en ellos, en estas historias. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos conoceremos la historia de cinco amigos que los une la misma pasión. Vas caminando por acá, la calle Miranda de la Comuna 10 y tocas la puerta. Y te encuentras a Milton, él te puede ofrecer un tinto o una aromática, es un cazador de historias que quiere transformar el mundo a través de la palabra, como movilización del pensamiento y el respeto por el otro. Cuando llega a la oficina, uno toca la puerta y Milson Santiago Álvarez le abre a uno la puerta. Entonces hablamos, primero lo que hacemos es tomarnos un café o una aromática, compartimos una fruta, compartimos un desayuno y hablamos de lo que va a pasar en el día. Entre tantas cosas que vienen y van entre los proyectos, no nos queda difícil sentarnos a soñar y a pensar una obra de radioteatro, cómo nos suena este elemento, qué sonido nos regala, qué guión le podríamos decir. Él me pregunta, ve, Perli, como me llama, Perli, qué me puedes decir de este guión, qué me puedes decir de este texto. Yo le comparto, él me comparte. Me hace feliz el amanecer, saber que estoy vivo, que me levanto y que está mi familia y la familia también son esos amigos con los que uno comparte a diario y la familia mía de La Esquina Radio, porque a pesar de que tengo una familia de sangre, convivo más tiempo con la familia del trabajo. Entonces en La Esquina Radio, en la Asociación Palco, somos una familia de más de 12 personas que nos encontramos todos los días en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, haciendo diferentes actividades. Entonces yo vivo en ese espacio, que ahí vivo, en semana me quedo, y soy como el que abro la puerta, el que cierro, el que me despido hasta del último que se va y recibo al primero que llega. Entonces saber que llegan mis compañeros, mis amigos a trabajar, para mí es una felicidad y saber que podemos trabajar en equipo y que podemos soñar juntos y hacer cosas juntos, grandes o pequeñas, esa es la felicidad para mí. La comunicación me da la posibilidad de explorar diferentes espacios todos los días, a veces estoy un día completo en la emisora, con la asociación, podemos estar diseñando proyectos, podemos estar haciendo producción radial, podemos estar haciendo programas, pero de pronto los días que más me gustan es cuando salimos a comunidad, que nos vamos a las comunas, que estamos con los niños, que estamos con las mujeres, que estamos con los líderes comunitarios recorriendo su territorio, conversando con ellos y haciendo diferentes programas, en sus propios espacios, en sus calles, en sus casas, conociendo esa realidad, digamos, de la mano con ellos. Soy de esa esquina chiquita, bonita, bendita, de las que nunca se fueron, de aquellos que aún están presentes. Hacer fotografía me gusta mucho, pero yo creo que la esencia está en escuchar relatos. Yo pienso que yo soy un cazador de historias, yo me nutro de las historias de los otros, entonces en la medida que yo escucho relatos, que escucho historias de la gente, que veo sonreír a las comunidades, que veo a los niños, cómo se relacionan con sus padres, cómo sacan adelante obras, cómo surgen estrategias para sobreponerse a dificultades. Eso es lo que a mí me nutre, escuchar esos relatos. Ah, y ya que va a empezar la novela, pero desde esta ventana logro ver la realidad de la calle. Y se la hacíamos saber a todos los que estuvieran y se atrevieran a compararnos. Y hacían hasta lo imposible para salir de... ¡Camaleón! He encontrado seres, magos les llamo yo, y entre esos magos hay un gran hermano, que es Milton Santiago Álvarez. Yo le llamo el camaleón. El camaleón porque tiene la gran posibilidad de camuflarse en todos los sectores, de asociarse con todas las personas, de llegarle a todo ser, a todo lugar, a todo momento. Entonces tiene como esa gran posibilidad o esa capacidad humana de poderse reflejar en el otro, de poder escuchar al otro, de poder conversar con el otro sin ningún prejuicio. Entonces esa es una de las grandes enseñanzas que Milton Santiago Álvarez, que es Milzana, como le llamo yo, le propone a las personas, a los espacios, y me ha propuesto a mí como persona, como amigo. Es un gran maestro, he aprendido con él el arte de conversar, de escuchar, y sobre todo imaginarnos mundos utópicos, irreales, que entre los dos podemos construir. Pero aún con eso, todos éramos felices. Todos sonreíamos. ¡Pásala! Al salir a la calle. Sentíamos... Pues yo no tiene unos sueños grandes, muy utópicos, por así decirlo, y es poder como ayudar a transformar el mundo, la sociedad, pero a transformarla desde la movilización del pensamiento, desde otras miradas, desde el tema de buscar la igualdad, la equidad, el respeto por el otro. Entonces es como una lucha continua, y a través de la comunicación, de la radio, de lo que nosotros sabemos hacer, a través de los medios, pues tratamos de vincularnos con la gente, y con ellos construir. Andrés, yo te quiero preguntar, ¿para ti quién es el héroe de tu barrio? Para mí el héroe es el que se pone la 10, y hace cosas por la comunidad. Pues bien, si perteneces a un colectivo, a un grupo, o simplemente te gusta reunirte con tus amigos, para hacer producciones audiovisuales, esta es la oportunidad para destacar a esa persona, y hacerla un héroe de tu barrio. Es la séptima versión, de un premio organizado, por la Universidad Pontificia Bolivariana, y el programa en rojo y negro, y que los premios, seguramente, te motivarán a participar. En mi cuadra cuenta, te contamos de qué se trata. Héroes de Barrio es un concurso académico, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y pueden encontrar las bases del concurso, en nuestra página www.upb.edu.co. Muestranos a esas personas de tu barrio, que hacen de sus actos una vida de superhéroe. Tienes plazo hasta el 10 de noviembre, para entregar tu audiovisual. Ingresa a www.upb.edu.co, y encuentra las bases del concurso. Invita al programa en rojo y negro, y la Universidad Pontificia Bolivariana. Todos podemos ser héroes de barrio. Para la Universidad Pontificia Bolivariana, un programa como Héroes de Barrio, o un concurso como Héroes de Barrio, es muy importante. Estamos buscando resaltar los talentos, no solamente de estudiantes, sino de realizadores, pero más allá de eso, es exaltar la gente que hace algo por su comunidad. No solamente una persona, puede ser un colectivo también. Lo que estamos buscando es que la Universidad, le muestre a la ciudad, y le muestre al país, lo importante que es para nosotros, resaltar al ser humano. Nuestra esencia es el ser humano. Lo que buscamos es eso, resaltar al ser humano. ¿Cuáles son esos parámetros? En sí serían unas crónicas audiovisuales, que en su duración debe tener mínimo 4 minutos, máximo 7 minutos. También deben contar con una calidad técnica, que lo pide dentro del concurso. Podemos presentar trabajos realizados desde teléfonos celulares, cámaras fotográficas, cámaras profesionales de video. Totalmente se pueden recibir todos estos trabajos audiovisuales, dentro de nuestras dos categorías que tenemos. Tenemos la de realizadores, y tenemos la de estudiantes, cada uno con tres premios diferentes. Para los realizadores, el primer puesto tiene un premio de 4 millones de pesos, para el segundo puesto de 2 millones, y para el tercero de 1 millón. Para la categoría de estudiantes, tenemos igualmente tres ganadores. Para el primer puesto, ganará 2 millones de pesos, para el segundo puesto, 1 millón de pesos, y para el tercer puesto, 600 mil pesos. Una vez tenemos la ceremonia de entrega de premios, con estos ganadores, realizamos posteriormente un programa en rojo y negro, que es el programa que llama a este concurso. Dentro de ese programa, hablamos con los realizadores, sobre cómo fue esas experiencias al realizar la crónica, cómo fue el hecho de buscar el héroe de barrio, cómo fue, como todos esos temas que se tienen desde la preproducción, con relación al tema audiovisual. Los jurados del concurso héroes de barrio son externos a la universidad, no tienen ningún tipo de vinculación con la Universidad Pontificia Bolivariana. Con eso estamos buscando que sea transparente todo el proceso. Otra cosa que les queremos hacer notar, es que el tema de la música debe ser una música libre de derechos de autor, o que la hayan compuesto o que la hayan comprado para el concurso. No puede ser música comercial. Y lo tercero, muy importante, es que el programa en rojo y negro hará transmisión o hará emisión de los videos que se entreguen al concurso en alguna de las emisiones posteriores a la presentación del concurso. Entonces, estos tres elementos son muy importantes para los que los tengan en cuenta. Todos podemos ser héroes de barrio, después del corte nos abrirán una puerta que nos invita a soñar con un mundo mejor. Si quieren saber de qué les hablo, no se muevan porque ya volvemos con más aquí en Mi Barrio Cuenta. Yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz admirando el patrimonio del barrio Prado Centro, en la Comuna 10 de Medellín. En esta casa blanca que tengo detrás de mí, se reúnen cinco amigos que se conocieron hace 10 años, cuando estudiaban para aprender a contar historias de ciudad. Ellos son Cámara Nómada. Cámara Nómada es un colectivo conformado por cinco personas de diferentes áreas de las artes visuales y la comunicación. Nos juntamos porque queríamos contar historias, narrar la ciudad, narrar el campo, narrar el país, a partir de las historias propias que se generan acá, mismo en nuestro contexto. Somos una productora cinematográfica, realizamos proyectos cinematográficos, pero también realizamos proyectos de formación en cine. Tenemos un taller que se llama El Derecho de Contarnos y que hemos replicado por varias partes de la ciudad, Antioquia e incluso en Ecuador hemos realizado este taller de cine con niños y jóvenes. Entonces vamos a ver dos cortometrajes de los primeros que hicimos en la historia de Cámara Nómada. Son, digamos que los cortometrajes cuando teníamos, estábamos en una búsqueda de qué tipo de historias y qué tipo de formas queríamos explorar a través del audiovisual. Ellos son País Feliz, un cortometraje que participó en Imaginatón y salió ganador también de esta convocatoria. Y Rascacielo, un cortometraje, no sé, experimental, videoarte ahí, que cuenta un poquitico también toda la dinámica de la arquitectura en nuestra ciudad. Si quieren buscar más información sobre Cámara Nómada, estamos en Facebook como Cámara Nómada, en Instagram también como Cámara Nómada y en YouTube. Nuestro canal de YouTube tiene pues todos, algunos de nuestros cortos montados y uno de los playlists es los resultados de los talleres del derecho de contarnos. ¿Sabía usted que el país sudamericano de Colombia con todos los problemas que tiene está considerado como un país en el cual su población en general lleva una vida feliz y que al igual que muchas poblaciones hispanas hacen que nos distingan de otras culturas, las cuales algunas de ellas viven con odio y venganza, de querer tener el poder de controlar a otros con guerras y matanzas indiscriminadas. Y la diferencia es de que nosotros los hispanos respetamos y nos gusta vivir la vida y que el dinero no es muchas veces... Gracias por ver la pena! Tengua Campaño Par associate Tengua Campaño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.telemedellin.tv slash programas slash mi barrio cuenta por Telemedellín 20 años con vos.